¿Qué tal amigos de Farando La Chévere? Me encuentro con Francisco El Gallo Elizalda. ¿Cómo estás? Bien, bien. Contento de estar aquí nuevamente aquí en Hermosillo. Una chulada. Vamos a entrar ahorita directamente a que se la pasen bien todas las damas. ¿Cómo no? Bien, amor. Oye, súper bien. Vas a estar hoy en el Mil Amores, pero próximamente también vas a tener una fecha en un centro comercial. ¿Me podrías hablar un poquito? Así es, mi compa. Primeramente, vamos a estar el día del 16, si os quiere. Vamos a estar ahí con toda mi gente. Firmamos un autógrafo, tomándonos fotos con toda la gente que se quiera rimar con todo el gusto del mundo. Aparte, pues, ya saben, el tiempito que le brindamos es con todo el gusto del mundo, ¿no? ¿Qué tan importante como artista crees que es dedicarle ese tiempo a los fans? Porque muchos se vuelven inalcanzables. No, hombre. Yo creo que es lo primero, ¿no? Dedicarle el tiempo a los fans porque nos debemos a ellos y aparte son las personas que compran el disco, que descargan sus canciones. Son las personas que están live también, hombre. Aparte, siempre están pendientes. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje que tiene tu música para la gente? Pues, de repente, cantamos de todo. Cantamos romántico, cantamos canciones rancheras, cantamos canciones poderoloridas, cantamos canciones para el puro agazajo, cantamos rolitas por acá para la picarada también. Pero el mensaje siempre es el mismo de llevarnos con respeto para toda la raza y que se la pasen bien, ¿no? Las caricias que me hacían, son las que se me revelan que están conmigo, que me estás acariciando, y tú dan mi gran salida, que hoy ni te acuerdas de mí. ¿Qué va a recibir hoy el público de Hermosillo contigo? Que se la van a pasar bien por acá, acompañado de la banda samosqueña, los tecos que andan por acá presentes también. Vamos a pasarnos de lujo y van a escuchar canciones para que se la pasen, pero bien, perro. Fíjate que también tenemos muchos seguidores de Mexicali y Sinaloa. ¿Próximamente algo por allá o todavía? Pues, por Mexicali todavía no. Esperemos que salga algo pronto, si Dios quiere. Y por Sinaloa, pues yo creo que anduvimos el día de ayer acá en Mazatlán y esperamos volver. Muy bien. ¿Cuáles son los planes de Gallo Elizalde para este año, vaya? Seguir trabajando duro y ojalá que hace que el apellido crezca un poquito más, aparte, pues llevar la música a nosotros a todas las partes del mundo, si Dios quiere, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Que me lo bendiga, cuídense mucho, su amigo Francisco de Gallo. Como dicen los que troban los corredores, de los que son valientes. Que me lo bendiga, cuídense mucho, si Dios quiere. Ahorabuena, soy amigo del amigo y sepa que así soy, por suerte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!